Con el objetivo de apoyar la economía de las familias y fomentar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, por tercer año consecutivo, en Atlixco, el gobierno que encabeza Ariadna Yala, realizó la entrega de más de 5.000 kits escolares a estudiantes de atención prioritaria que cursan el nivel básico. El motivo por el cual hoy nos encontramos reunidos es por la entrega de estos kits educativos. Este programa, como lo comentaba mi compañero, el secretario de Bienestar, es el tercer año consecutivo en el que realizamos esta entrega. Quizá me equivoque un poquito en los números, pero en la primera entrega hicimos este programa como una muestra piloto de 300 kits educativos. En el segundo año entregamos alrededor de 500 kits educativos. En este tercer año hemos roto una cifra con 5.000 kits educativos. Estamos beneficiando a 5.000 familias, a 5.000 niños y niñas de manera directa que se benefician de una mochila integrada también y acompañada de útiles escolares. Esta entrega, como la vemos el día de hoy, se repetirá durante 5 días donde beneficiaremos a padres, a madres, a estudiantes de las diferentes colonias y de las diferentes juntas auxiliares. Cada kit escolar incluye útiles básicos como cuadernos, lápices, plumas, borradores y reglas, además de una mochila para facilitar el transporte de los materiales.